La Copa Jet, la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross Motul 2014, ya está aquí. Vení este domingo 22 de junio a la pista El Enjambre en Tres Ríos a las 9 de la mañana y apoya a nuestros pilotos en este emocionante reto. No te perdás esta asombrosa competencia. Co-patrocinan Fox, Motomanía, Fly, Marine Bikes, Kawasaki Pasión MX, IMC y al día. Organiza Motoclub de Costa Rica. Te invita.